¿Qué es el Hospital Municipal? Es un plan maravilloso de inclusión que es el Plan Cunita, en donde cada futura mamá, cada mamá se está llevando ese kit, esa cunita para cada uno de sus bebés. Pero bueno, estando en todos lados, la salud, el espacio público. Ayer estuve reunido con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con Cristian Ritondo. Vamos a estar haciendo también un anuncio la semana próxima para tener más cantidad de policías locales en el distrito. Una importante cantidad de policías locales en el distrito. ¿Alguna sintonía, Juan? El compromiso del Ministro también a que finalizó el operativo Sol, podamos contar con entre 6 y 8 patrulleros más para trabajar en coordinación en cada una de las zonas del distrito. La verdad es que encuentro hasta ahora en las autoridades provinciales, fundamentalmente en el Ministro de Ritondo, una excelente predisposición. La seguridad es un tema clave, la lucha contra la inseguridad es un tema clave. Y nosotros vemos excelente disposición del Ministro en la articulación de programas. Y fundamentalmente esto que tiene que ver con los recursos para cuidar la vida de los vecinos. Así que trabajando mucho, nos encontramos con un municipio que tiene deudas, que tiene deudas a proveedores, que tiene un déficit importante en millones de pesos. Ya estamos, ya casi tenemos la cantidad de plata que son alrededor de 24 millones de pesos para pagar sueldos y aguinaldos. Así que la tranquilidad a nuestros trabajadores municipales y comenzando a disponer todo lo que tiene que ver con obras inconclusas. Ahora de aquí me voy al Jardín Municipal 3, que es una obra de un jardín nuevo que lo dejaron inconcluso. Así que tomamos la decisión también de trabajar para poder comenzar las clases en ese nuevo jardín municipal. ¿Cuál? ¿La salita de William Morris la vas a visitar estos días? ¿Está el equipo de salud visitándola? Sí, sí, por supuesto. Para nosotros está claro que estamos aquí en el hospital, ya es la tercera vez que venimos. La idea mía es estar un día por semana aquí haciendo gestión, presente en el hospital con el doctor Maceira. Vuelvo a repetir, vamos a tener una política distinta en función de las guardias, una articulación con el hospital de mediana complejidad que es el UPA. Y bueno, a partir de la semana que viene una política descentralizada en función de atención primaria que va a ser muy buena y que nos va a ayudar a descomprimir también las guardias, pero bueno, la semana que viene lo charlamos. ¿Cuál fue la reunión entre los 135 intendentes junto con la gobernadora? Además de esta reunión con Ritondo, ¿hubo charla entre los intendentes de todos los signos políticos? Fue una reunión más que nada formal de presentación de la gobernadora, los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el concepto de trabajo en conjunto, con el planteo de la gobernadora. Ustedes bien saben que los intendentes nos hacemos cargo con recursos propios del municipio de políticas que tienen que ver con la seguridad y con la salud. La gobernadora esto lo reconoce y lo quiere cambiar. Quiere que la provincia sea a cargo de todo lo que tiene que ver con las políticas que corresponden a la provincia en materia de salud y en materia de seguridad. Más allá de esto, nosotros está claro que vamos a poner el hombro y vamos a seguir comprando la nafta para los patrulleros. En el caso nuestro que tenemos una enorme cantidad de vehículos rotos, hechos pedazos. Ya estamos trabajando en la recuperación del parque vehicular, fundamentalmente de patrulleros para que puedan estar en la calle. Tenemos algunas patrullas que forman parte de un centro operativo municipal que las vamos a incorporar al patrullaje por zona que tiene el distrito de Hurling. O sea, le vamos a sumar en pocos días seis patrullas más a la policía bonaerense para que siga patrullando. Estamos trabajando también con nuestro secretario de seguridad y con todo lo que tiene que ver con la articulación, con las distintas facetas de policía. Vamos a estar creando un polo de seguridad donde vamos a concentrar, entre otras cosas, al coordinador, en el mismo lugar, al coordinador de la policía de Hurlingán, al jefe distrital y a la policía local para que haya, sin ninguna duda, una articulación constante entre el intendente y los distintos sectores de la fuerza policial, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Juan, lo último, en materia de ABL, ¿se prevé para el año que viene algún tipo de aumento? Nosotros no vamos a aumentar la tasa, nosotros, no sé si se los habrá comentado el presidente del Consejo Deliberante, nosotros vamos a plantear una moratoria muy amplia, una moratoria que va a dar la posibilidad a los vecinos que puedan regularizarse, desde el punto de vista de la industria, de los comercios, de la ABL, queremos ampliar la base de recaudación y para ampliar la base de recaudación, claramente el distrito tiene que estar en la calle. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a poner el distrito y el gobierno en la calle, en la recuperación del espacio público, en las políticas de seguridad, en las políticas de salud, para que después los vecinos me ayuden. Pero en una primera etapa, está claro, no vamos a aumentar la tasa, lo que sí queremos es ampliar la base de recaudación. Acá tenemos muchos vecinos que tienen ganas de pagar, yo me encontré con 28.000 vecinos, a los que mandaron compulsivamente a juicio de apremio. Entonces, al vecino que quiere pagar, hay que darle facilidad de pago, no mandarlo a juicio, no hacer un negocio de abogados. Así que nosotros hoy, el trabajo que está haciendo este gobierno es en sacar esos 28.000 juicios de apremio para darle la posibilidad, a partir de una amplia moratoria, a cada uno de los vecinos, a que pueda pagar y que pueda, a partir de un plan de pago, poder cumplir con esto que es el impuesto de Abel. ¡Gracias!